Tengo que hacerle mantención a esta cuestión express Mi mica está hecha bolsa Espectacular Ya, el plan es Hago la zapatilla ¿Para dónde va esa hueá? ¿Para qué hueá esa recepción? ¡Sansuel, grande, güey! Qué lindo el lugar, por el cual ¡Sí! ¡Ya fui! ¡No, caí! 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 ¡Oh, caí! ¡No, caí! Un cabrón ¡Uy! ¡Ah, caí! No, caí! ¡Capa, caí! Ahí ya se me calentó el coche Que vértigo, ya es para abajo Y hay un corto marcado ahí al medio, una explosión Si Es espectacular No si cae rico Es espectacular Oh no, enfoca Enfoca o no enfoca Ahí va el taca Es estar empalando, es estar empalando A mi se me soltó la dirección tanto que no me dan ni ganas ¿Qué tienes ya? Excelente Me cacha como quedo Se soltó pero toda le hice un palanca horrible ¿Y los rayos? ¿Si? Si Tengo un par así Pero por eso no lo he golpeado Voy a ir a cachar allí Por mientras que los cabros mecanizan acá Una pura bajada y ya estamos haciéndole todo a las bicis Y los árboles Dale El Jota ya se tiró Así que me voy a enseñar acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Hace mucho ¡Bacana! Me tuve que amoldar algunos pero bien ¡Ah! El salto es grande ahí abajo Sí, el salto es más bueno ¿Y ese es a alta velocidad? Bueno, si es que llegáis a esa tarima La teoría dice que llegáis a esa tarima Pero... ¿Disminuí? No Porque está súper respetuoso el penalti ¡Este turbando todo pago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡El Jota! ¡Cabrón chico! ¡Vuelto loco! Los chicos hicieron un reconocimiento Yo y el Taka nos perdimos eso Así que quiero hacer la primera parte Y ir a ver cómo les va abajo Bueno Ese es mi objetivo de esta bajada ¿Es doble o sí? Mira toda esa mierda ciego Igual es medio de loco Acá parece que tenéis que ir rápido ¡Oh! Cachate salir volando para allá Entras y a esta hueá acá Se ve espectacular Yo creo que sí Este me gusta más que el otro Se escucha como que vienen Jó... ¡Jó! Jó... ¡Caribioto! ¡Calí corto! ¡Oh! ¡Dónde vieron cómo pasó por allá! ¡Ja ja 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 ja! Estaba muy rica la primera parte ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ah está bonita la salida bueno y venir de allá de lado ese salto de ese tipo de saltos me encanta he encontrado una pared claro la recepción y esto me gusta más que el otro buen que vimos abajo cachalamea recepción este es un cerro para que hay que caminar es para arriba hay otro más abajo parece hay un buen espacio para caer cortitos es que este papón se ve más seguro todavía estoy arriba de un es tremendo pedazo de salida este es más parado que el otro se nota desde acá un buen plano para el por si acaso de todas maneras se supone que venía alto igual estas cuestiones las podía absorber y tirarte la agua muy pitilla al principio y y caer arriba bien pringado a ver para el oscar pista maestro espectacular se pasó perdí mi antiporra? ah no están puestos dos nerviosismo como lo sentí? o como lo vi? peor igual o no? yo también pero le salió parejito lo tiró bien en serio me apunta el vuelo está perfecto hay que perrar no? el segundo parece que está mucho más difícil que el primero pareciera no? o como de ligarlo bien ya a ver doblecita recta de la muerte y empezar a si caigo viene el el que es del lado llega ahí al otro y después bombear para el próximo lo revisamos lo suficiente se ve seguro? si vamos a hacer cambio no y aquí empieza el momento de fe ya hay que ir mucho más fuerte pero está seguro en el máximo por cierto bueno este de acá no corre estamos cayendo todo arriba está acá le toqué el freno trasero de reflejo y me empezó a hacer así mucho tiempo en el aire y mucha velocidad suerte oscar, bye taca, ¿te sigo esta? ¿cuánto? nacho, buena nacho todo me equivoqué absorbí, tenía que rechazar, no es más grande cuando me metí más rápido sentí la hueá así ¡tan rico! me alcanza llegar, oye cuánto tiempo tuve para hacer eso en un handerfone ¡ah! 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 ¡me quemé el culo! amortigué mucho esta hueá 29 y no se bajaron muy bien pasó lo que pensé que me iba a pasar coletí muy rápido, sobre coletí de vuelta sobrecorregí ¿cómo te fue? bien bacán ¿y a ti? no sé qué hice, bombeé mucho y me trago la rueda ¡ah! 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 ¡te quemé el culo! pero no pude tirar la coletía, me quedé como gato mojado no, a mí me pasa que me fallan todo el rato, ahora le saqué la batería y volvió a funcionar, pero... ¿cuánto rato estuvo pegada? no tengo idea ¡ya a caer un chico! ¡ah! ¡a darle! ¡buah! ¡pah! ¡uno! ¡buah! 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 corto los cabros partieron para el otro lado, yo vine a buscar mi polerón y me quedé pensando ¿qué pasa si le doy de por acá? si llego el primero llego el resto ¿no? ¡jajaja! ¡estamos! no llego, no llego, no llego, no llego la tarima igual es bien así, entonces si le popiáis te va a ir pasado así o así intenta como... dejarla caer pasarla y cuando ya le saqué el rollo tenés que hasta bajarla ya así conserváis un poquito más de velocidad ¿nos tiramos? ¡ah! 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 ¡oh! ¡ah! ¡ay, está re faldoso ¡ow! ¡ah! ¡oooh! ¡corto va a morir ¡ah! ¡sii! ¡ah, verde mal! ¿También? Oh, el J se ha matado Oh, caemos los dos cortos reventados Cachado en piedra Qué estupidez fue esa Qué estupidez fue esa Bueno, hicimos un cráter Que yo ando muy lento y rompeo acto ¿Puedes respirar bien? Sí Caímos terriblemente cortos Y el viento estaba en contra también Y ahora me voy a mentalizar A que no es fácil llegar Y que el terreno está súper lento Más controlado para pedalear Hay un brillo justo antes del peralte Que viene justo antes del cerdo No quiero volver a repetir mi papelón Me confié mucho en que el terreno me iba a dar el vuelo Caí tan corto que la rueda trasera está impecada La cacha Muy poco Corte de cadena A ver, vamos con el vuelito nomás No hay vuelo para este Así Ya, psicológicamente esto me destruye No tener Para sacarle más velocidad si necesito No seguro Nada Uy, miesikas Corte de cadena arriba Si puedo pedalear ahí me lo tiro Yo tengo acá 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 Bacán ¿Cómo estás J? Acá es como no sé qué Como que se me cae más esta Uy, hay que ir súper rápido Se cambia funciona Pésimo Chuchese también Como si fuese imposible llegar Rápido, pedaleo, tirón, todo Está muy lento el terreno A mí me faltó un poco más Y ahora Juan acabando a preguntarle Ya, vamos Es súper difícil llegar Derrape en la curva, derrape en todos lados Y me quedé como un palito aquí Me gustaron más los otros Oh, qué verdadero Llegué, llegué Va a ser lo verdadero importante Gracias, gracias, gracias Fondo, pedaleo, fondo Ya llegó Bueno Bacán Hay que ir súper fuerte Demasiado Demasiado, está lento el terreno Un día más que sé que va a estar rico Pero ahora está jugado Cuando me sentí en la bicicleta Me tambaleó toda la baja para abajo Ahí vienen los caras Pégale, pégale, pégale ¿Cómo te sentí ahí? Lento 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 Pégale ¡Woohoo! 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 Pedaleaste, lo tiraste Volaste gigante Bueno 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 Cache que el puro corto había bajado la visera Pero me acabo de dar cuenta De que el juego destruyó su celular Mira ese agua como está Igual me da miedo traer a cualquier persona acá Porque se pueden sacar la cresta rápido Es para venir a sacarse la cresta Bueno Bueno Es sabor decente Tenía como de moto cru El jota Se le salió la cara El atardecer está hermoso Buen cambio Oh no Oh no Se está saltando todo Ah que rico Corto y todo Pero Cortito, cortito Me voy bien para un lado Para el otro Y cuando voy para el otro Me meto, no sé El despegue es para allá Y yo voy como para allá Y voy para allá Pero salgo derecho Y no te debes salir para allá Cosa que la inercia De eso Me lleve la bici para el lado Y yo solo me preocupo de devolverla Entonces lo que hago antes del salto Es para que la bici se cruce sola Y cuando se cruza Yo me cargo para el otro lado Y dejo que se vaya Porque tengo tiempo Y cuando ya es hora No va y de vuelta Ah ¿Cachai? No intento colear No intento cruzarla ¿Cachai? Si no que yo lo que hago El esfuerzo es solo en devolverla Claro Y que la guada se cruce sola Con el movimiento Con la salida Con la salida Con la carbiada que le dicen Pero igual es cuático Como que hay que probarle Muy gradual De a poquito Cachando, cachando Los saltos igual son más o menos grandes Entonces Vamos a ver Oh, no llego en el segundo el segundo es difícil llegar como suena el viento no, estás loco, estamos asaltando esas weas cachate estos pasadores no le agarro la mania al segundo todavía pero hay unos apoyos que les puedo hacer uno es mejor que ninguno yo paso a buscar aquí mi polerón aquí está más de lado así que me lo pongo pero ahora la aerodinámica se me va al carajo no puedo ir en el cambio más pequeño porque me juega en contra con todo se salta demasiado, no viene nadie go, go, go que tremendo hoyo un poquito más cerca no 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 ya no tiene el numerito nada ¿el número de la ALI no lo tiene? no jajajajaj estamos encerrado esta es como andar en ruiz voy a tener la vela aquí estoy más equilibrado en tu peso y te la traes para acá un poquito como voy navegando 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 Gracias por ver el video.